La Fiscalía de El Salvador reveló de manera oficial los casos de supuesta corrupción en los que pedirá asistencia técnica a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Los casos bajo los cuales este día estamos pidiendo la asistencia técnica a la OEA CICIES son la asignación y uso del subsidio al transporte público de pasajeros, la adjudicación realizada en el caso del Citrams y la última etapa del caso Chaparral. Las CICIES van a apoyarnos con toda aquella expertiz, con toda aquella capacidad técnica que hoy por hoy la Fiscalía pueda no contar. Las contrataciones se están realizando y hay contrataciones para peritos forenses, para un juez que tenga experiencia en juzgamiento de casos y fiscales. Esos son los elementos que van a estar llegando próximamente, a partir de febrero. Las investigaciones fiscales apuntan que Mauricio Funes pagó 108 millones de dólares a la empresa italiana Staldi por la obra inconclusa de la presa hidroeléctrica El Chaparral, situada en el departamento de San Miguel. El precio inicial de la obra fue de 207 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de turno aseguró que por los atrasos y percances en la construcción, la presa terminará costando más de 750 millones. Asimismo, se investigará la asignación y el uso al subsidio del transporte público de pasajeros, luego que el gobierno sostuvo que algunos empresarios habrían recibido el beneficio sin prestar el servicio. Finalmente, las autoridades sostienen que el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, o CITRAMS, no fue avalado por la Asamblea Legislativa, como ordena la Constitución. La Fiscalía y la OEA firmaron un convenio de asistencia técnica en diciembre, bajo el cual el organismo regional se comprometió, a través de las ICIES, a brindar recursos, aportar peritos y fortalecer a la institución. Este es un reporte para laprensagrafica.com.